El camino así es Muy bien soldados, atención porque no lo voy a repetir Para esta misión tenemos que darnos prisa y caer en circuito chonker Ya que es la manera más sencilla de conseguir un vehículo nada más cayendo La misión trata de que nosotros tenemos que venir aquí Y a los 10 segundos de que nosotros tocamos el suelo Agarrar un vehículo y correr lo más rápido posible del lugar Bueno no correr pero pues como van a ver muchos enemigos hay que hacerlo Muchas gracias por verme soldados imperiales por favor seguíbanse Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos Recuerden siempre que jugar por diversión Y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana Chao 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 Gracias por ver el video.